Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, estoy alfónico y con fiebre. No he grabado el vídeo antes porque he estado con fiebre y muy malo. Preparación de hembra, no puedo ni hablar, va un pedo por aquí, ¿qué le he hecho?, un momento... Esto de aquí es brema, brema es guay, ¿eh?, y el hondidí. Ya lo leí. Ya lo leí. Primero, mirad esto, del Ikea, Ikea, del Ikea, ¿vale?, por si me lo preguntáis. Venga, vamos a empezar. Empezamos, un kilo de pasta, un kilo de pasta. Más o menos. Con 100, hay que saber. Unos nueve. Un momento, que lo he hecho, ¿vale? La última. ¿Vale? Ahora, ¿qué le echamos? Ribiotis. Por kilo de pasta, tres cucharaditas. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Nevaduras. Que tiene bacterias buenas. Para la flora, muy bueno. Dos y tres. esto por un kilo de pasta, vale ahora esto ya está vamos a ponerlo por aquí only be 5 gramos por kilo aminoácidos 5 gramos ya está con esto es bastante 5 gramos unos poquitos y ahora ahora un poquito de protector hepático 10 gramos por kilo porque le limpia el hígado a los paros y es muy bueno vamos a ver 10 gramos 8 10 ahí y ahora son 100 gramos por kilo no 50 gramos 50 la mitad apague tanto vamos a ver como lo cojo espero que lo veas como hace voy a quitar esto un momento esto por aquí estoy para el saco para 20 kilos no voy a hacerle tanto tanto esto fuera un poquito más 50 70 gramos ahí lo mezclamos todo y esto es una super pata lo ven ya tiene aminoácidos lo protestó esto es una super pata super obviamente cañamó tres días tres días por semana cada día cañamó para que se ponga gorda lo ven y aquí lo hacemos y le cogemos de aquí un poquito lo veis mirad un otro poquito por ahí mirad y así a todas las hembras esta para está meón tiene ahora mismo mi constantín mirad ya lo está a inflar mirad por aquí mirad como tengo las paras mirad como tengo las paras mirad cualquiera de estas del amarillo a la blanca venga vamos a coger cualquiera mirad como están las paritas si hacemos todo correctamente uy coño mirad 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 qué tripita más limpia lo que pesa están súper sanas los paros aunque estemos malos hay que arreglarlos hay que apañarlos Está aquí Y así lo tengo Pero así se prepara la hembra Así se prepara la hembra Espero que os guste Mira, me voy a dormir ahora Estoy malo ¿Vale? Mirad cómo está la vieja Mirad los palitos Mirad las palitas cómo están de gorda Mirad las palitas cómo están de gorda Así queremos ver nuestras palas Mirad qué gordita está ¡Vale! ¡Gorda, gorda, gorda, gorda! Buena cría van a tener Y así todo, ¿eh? Mirad, mirad Mirad cómo están las palitas de gorda A la cría Buena cría vamos a tener En fin, hasta otro amigo los canarios Hasta otro amigo YouTube Me voy a descansar Like para que me recupere Hasta luego Estoy probándote Adiós Lo 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 fiz Gracias por ver el video.